Una mica la idea va a ser del Carlos Navarro aquí un día que estaba en parlán y me va a hablar de una idea que me va a agradar, la brita, me va a agradar cuando va a decir no volem gobernar, Carlos. Esa es la idea, no queremos gobernar, queremos que nos gobiernen bien, queremos que nos gobiernen con honradez, con transparencia, con eficacia, queremos recordarles todos los días que los que gobiernan, gobiernan porque los gobernados queremos. Recordarles cada día que la soberanía la tiene el pueblo, recordarles que el dinero con el que ellos juegan es el dinero de todos los contribuyentes y recordarles que esto si la política la convertimos en un juego aquí puede jugar cualquiera. Por lo tanto o hacemos algo serio o jugamos todos y ese es el objetivo. Y un partido como aquel que tiene diferentes ideologías, diferentes formas de pensar, ¿es posible? Porque realmente sería una lista oberta, es decir, aquí hay gente que pensa de una forma y gente que pensa de una otra. Yo creo que eso es lo bonito, yo creo que eso es lo grande de este partido, que cabe gente con las ideas del Igor que son completamente opuestas a lo mejor a las mías, pero que perfectamente podemos llegar a un acuerdo si nos ponemos a hablar. Y seguro que lo hacemos tomándonos algo, no lo hacemos ni a gritos ni discutiendo, esa es la idea, que quepan todas las ideas en un partido que represente de verdad a una ciudadanía que se puede sentir catalana, que se puede sentir española, que se puede sentir lo que ellos quieran, pero que lo único que quieren es estar bien gobernado y levantarse por la mañana, ir a su fábrica y no ir con el culo así porque no saben si va a estar la fábrica abierta o no. Y que después si la cierran no haya un ministro que aparezca solo cuando inauguran, cuando abren fábricas, solo en las inauguraciones y en las clausuras, no aparece nunca. Gente que dé la cara, gente que de verdad se preocupe por el pueblo, no que se preocupe por mantener una silla, una silla muy rentable. Eso es lo que queremos. Carlos, puedo hacerte una pregunta, si voles me la respondes y si no, no. ¿Te ha proposado algún partido político? ¿Te ha proposado a Análas y Baixistas? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí, 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 y tanto, sí, sí, sí. Me han hecho varias propuestas, una de ellas muy tentadora, muy tentadora por una parte, porque me han propuesto ir como número uno en las listas de hospitales de Llobrega. Y si te digo la verdad es muy tentador porque es donde yo nací y sé que haría, podría y haría muchas cosas por hospitales y por los ciudadanos de hospitales. Y es muy tentador, pero por otra parte, ni me gusta la ideología del partido que me lo ha propuesto, porque estoy completamente en contra de la mayoría de las cosas que dice, completamente en contra. Y por otra parte, creo que si nosotros lo hacemos bien, podemos empezar por hospitales, arreglar el mundo empezando por hospitales. Muy bien, no preguntaré a qué partido, pero sé que sé que no solo ha sido un, sino que hay varios. No, han sido varios. Muy bien.